Con el bloque Biodiversidad y Ecología, bloque 2, vamos a escuchar ahora el trabajo Diversidad Genética y Estructura Poblacional de la Cabra Criolla, Capra Ircus, de Lima y Piura, Perú, a cargo de Cristian Bustamante. Gracias. Bueno, las cabras están conformadas en dos escenas, en el trago y en el cabra. En el cabra, la personalidad no está totalmente definida, pero la mayoría de los creadores apuntan que serían nueve. Una de estas es la que conocemos nosotros como cabra doméstica, es Capra Ircus. Y todas las cabras domésticas que se introdujeron desde 1993 al continente americano y que se adaptaron a su descendiente. Se adaptaron a su continente americano, que es el que llamamos la cabra criolla. En los últimos escenas, el Senado Gómez hizo una señal de ropa y colores que fue en el 12, determinó que existen cada un punto de apartamento de teatro que es francamente en el 12. Bueno, en este caso se basan en los departamentos, que son departamentos de malta población, que son tibre y líneos. ¿Cuál es la importancia de este recurso? 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 Quien presentaron un acto, presentaron un ser actualmente informativo, por lo cual se recomienda para el estudio de acción física de la cara que viene en este paciente. Se determina también la presión de la persona que está utilizando la cantidad de cáncer de cáncer de cáncer. El rango de alelos para la provincia de Lima fue de 4 a 14, a las pibes de 4 a 13, el promedio de 14 fue de 8. Lima presentó una mayor cantidad de alelos, así como la mayor cantidad de alelos exclusivos que tuviera. Probablemente se vea que el polimio colacional, el demonio muestral, por evitaciones recurrentes y por genio, entonces por los individuos del estudio. Yo creo que determinado la libertad genética, es alta, en dos casas, yo espero que mayor en tu vida la que en una, yo creo que es una física que en una, es una mejora de mi familia, es una física que en una, a mi familia. Pero es que está en una, porque es una física que en una de las leyes. De determinado el equilibrio para el salto, para cada uno, para cada uno, para cada uno, para cada uno y para cada uno. O sea yo solamente un, un blocus, como hace cualquiera el equilibrio clínico para Lima, para piedras. y por eso toca el caos el dolor y bueno, más adelante esto podría influir puede ser la causa de que no hay nada estructura génica perdón, la diferencia es que la depreciación que la estructura génica sea muy baja puede ser eso dado que son los dos y el mismo no presentaron bueno no es que estuvieran en el libro Harry Winter podemos decir lo cual podemos decir porque las cuestiones son grandes tanto el Piedra como el Mima que puede ser dado el flujo génico a pesar de que las cuestiones son distancias pero esto se corrobora con la información del Piedra que es una posición bastante cercana que es una visión de las cuestiones que es una visión de la visión del Piedra que es una visión con una visión que es una visión de la tecnología de la tecnología que es un sistema que es muy importante tanto el Piedra en el mismo que monitorear cualquier colección de luna, cualquier colección que quieras en el trabajo en el baño, cual sería el mismo que dejaba que también hay una de las necesidades de los que quieras y bueno, en el examen, aquí se va a hacer el humor de una de las cuestiones que tiene el traste es otra herramienta pequeña, es una producción física en el caso del BNJ, observa que Morropón está más cerca a esta circulación de piedras y en ambos casos hay una licencia muy grande en cuanto a esta edad pero es una de las estructuras de sanidad es otra perspectiva, en el caso de la observación de Morropón tiene la menor cinta genética con respecto a su colección de luna luna mayor reducido y en su resto va a ser la luna mayor reducido con otras conclusiones, hay una alta diversidad genética en ambas poblaciones le son de la terapia de los que tenemos que y hay una alta diversidad genética y de la terapia de la tendencia y baja la terapia de la tendencia, por tenso cual, ha sido la tendencia que es más convencional, y que la enganza de los dispositivos no dirigidos es parte de la fuerza del sistema de producción, que es extensivo y realmente, y es desviable es falta de control de la producción, de base a la producción de selección y con la manipulación en el proceso grande. Bien, agradecemos entonces la exposición a Cristian Bustamante, y queda muy poco tiempo, pero de repente podemos aceptar una pregunta, si deseamos. Quisiera preguntarle al ponente si sabe el número de profesores por las tablas, si están interesados en hacer el estudio de su ponente. No puede haber por un número, es más que la periodista. Podría ser interesada, pero no es más que la periodista. Si se interesa, no es más que la fin. Ok, muchas gracias. Entonces lo despedimos con un aplauso. continuando tenemos el tercer trabajo que se denomina primer registro del género homeoneuria efemenote mientras esperamos solicitamos a los siguientes expositores que vayan dando sus PPT para que no estemos estimulando mucho en ese sentido en este caso creo que es muy pesado el trabajo o el equipo sea la verdad si tiene unas cuantas fotos no, pero no tengo unas cuantas fotos no, no creo ok, muchas gracias entonces voy a presentar este trabajo que hemos hecho en el laboratorio con Pablo Miñano Miquel Olaya de la Agraria Gerani González de la de ACER de Puerto Maldonado y quienes saben entonces este este es su primer registro de un género de un efemeróptero de nuestro país quienes son los efemerópteros entonces de repente empezar por ahí por una parte de los insectos acuáticos en el laboratorio trabajamos en el estudio de insectos acuáticos los insectos acuáticos digamos para conocimiento general es uno de los grupos más abundantes en especies en los ambientes de los acuícolas o sea si haces una colecta en río quebrada laguna humedad lo que más vas a encontrar son insectos acuáticos comparado con otros grupos crustáceos moluscos peces y otros grupos menores los insectos sobrepasan el número de especies y también en abundancia y ahí su importancia tiene importancia en todas las cadenas tróficas acuáticas dulces acuícolas cumplen importantes funciones ecológicas y también son muy buenos bioindicadores sobre todo el grupo del cual voy a hablar ahora que es el efemeróptero entonces el siguiente aquí una idea para las personas que no están involucradas en este tema de los insectos acuáticos como es que ellos lucen tienen una gran diversidad ya empecé por decir eso y hay algunos órdenes característicos por ejemplo este de aquí que ya no funciona que son los coleópteros acá los carabajos acuáticos verdad y sus larvas correspondientes ya están viendo ustedes la diversidad esto es solo una parte muy pequeñita de lo diverso que son luego tenemos también chinches acuáticos acá solo un representante luego tenemos otros grupos netamente acuáticos como son estos tricópteros que hacen unos estuches transportables mientras nada o se trasladan siempre dentro de sus estuches esto sí tal vez es más conocido son las conocidas libélulas ¿no es cierto? sus fases larvarias son las que estoy mostrando las que se encuentran en el agua y luego un grupo tremendamente importante que también es gíptera muy diverso extremadamente diversos los gípteros importantes en estos ambientes en estos ecosistemas finalmente otro orden importante muy buen indicador de calidad de agua es flecóptera y efemérottera que es de quien más les voy a hablar es este grupo en donde hemos encontrado un género por primera vez reportado para el Perú entonces estos efemérotteros se encuentran en todas las regiones del mundo en este orden en Sudamérica tenemos más o menos unas 500 especies pero Sudamérica y nuestro país está poco explorado realmente debe haber mucho más que lo que está ahí y este ellos lucen pues de esta manera ¿no? estos efemérotteros dentro de los insectos acuáticos son uno de los más este sensibles a problemas de contaminación e impacto son muy buenos indicadores y pero a la vez también son bastante delicados digamos en cuanto a su estructura ¿no? anatómica nos caracteriza el hecho de tener estos tres filamentos terminales que están viendo ustedes en todos y el hecho de poseer branquias en el abdomen es una característica fácil de reconocer con una diversidad de branquias ¿no? el género perdón la familia de la cual les voy a hablar ahora más es esta este es un representante que es olivoneurido ¿cierto? así fue como empezamos en la presentación entonces estos olivoneuridos en el Perú tenemos actualmente solo dos géneros reconocidos y el que nosotros estamos reportando es uno tercero ¿no es cierto? ¿cómo se les reconoce en general a estos olivoneuridos dentro de los septembróteros? aquí están viendo ustedes una característica que es se ubica a nivel del primer par de patas estas todas son larvas ¿no? yo les estoy hablando de larvas sonines en el primer par de patas suelen tener una serie de cerdas que en realidad les sirve para alimentación son cerdas filtradoras filtran todo lo que el agua puede cargar de alimento el agua carga de trito organismos pequeños huevecillos todo ese alimento ellos pueden aprovecharlo con la presencia de estas cerdas en el primer par de patas que es una característica de esta familia olivoneurida las dos ya conocidas en el perú es esta lagnalia y olivoneuria lagnalia es una de las más la puedes colectar más porque se encuentra tanto en las yungas como en la amazonía en una serie de quebradas de tregosas olivoneuria si ya está más restringido básicamente en quitos ¿no es cierto? solo allí se lo ha encontrado y homoneurio que es el que hemos encontrado esta vez porque solo se encuentra en Sudamérica en Brasil lo hemos encontrado en Puerto Marlonado también en quebradas pero más bien de sustrato no pedregoso sino axilloso o arenoso bajo otras características psicológicas ahora esta no es la única característica a diferencia de los olivoneurides hay otras más pero que no se están viendo en esta vista ¿no? son vistas centrales de las largas entonces paso a comentarles lo siguiente ¿cómo es que encontramos este material? formamos parte de un trabajo de investigación bastante amplio de dos años que se hizo en un gradiente altitudinal amplísimo o sea era partir desde Puerto Marlonado hasta el Cusco y parar en aproximadamente unas 21 quebradas en todo este trayecto Puerto Marlonado Cusco abarcamos desde los 100 metros hasta los más de 4.000 y en esas quebradas se hicieron colectas tal como las que están viendo aquí con una red propia para este tipo de organismo ¿no es cierto? una malla fina y este es una quebrada precisamente del tipo en donde se ha encontrado este género que les estamos reportando de olivoneuride ¿no? entonces el proyecto se llamó el impacto de la carretera interoceánica en la calidad del agua en esta región andino-amazónica Cusco madre de Dios entonces ese es el material del cual les voy a hablar ahora ¿no? que fue obtenido de esta manera bueno este es el género por suerte uno de los investigadores que participó de este trabajo tomó fotos en vivo de los organismos por eso es que se ven tan bonitos porque una vez ya le tomas foto ya fijado en alcohol ya pierde la coloración en fin no se ve tan tan este tan bien tiene algunas características específicas que vale la pena que les comente ahora se refiere a este digamos ya hablando a nivel de género ¿no? homeoneuria y sus especies porque pensamos que las que hemos encontrado evidentemente o muy probablemente sea una nueva especie este las características que las distinguen a nivel de especie está a nivel del primer par de patas de las patas segundas y terceras también que en esta posición nos están viendo en Sudamérica están en Brasil en el norte de Brasil y en Minas Gerais y esta está en Puerto Maldonado entonces cualquiera ya podría como que presumir que sea una especie nueva ¿no es cierto? entonces por ejemplo las especies norteamericanas porque también hay especies norteamericanas de homeoneuria tienen estas características en su antena cerdas a nivel del pedicelo la especie del norte de Brasil también se presenta así en cuanto a su antena y la de Minas Gerais también la nuestra no tiene ningún tipo de cerda en esa estructura de la antena en ese artejo de la antena ¿no? que es el pedicelo como esta de acá de Cavensis de Estados Unidos entonces difiere de las más próximas geográficamente y también de varias que ya se han reportado en Estados Unidos de este género otra característica que también es de importancia taxonómica es en el primer par de patas la forma de la tibia esta es nuestra foto de nuestro material de Puerto Maldonado y esta forma de la tibia variando en las diferentes especies norteamericanas la del norte de Brasil y la de Minas Gerais entonces igual es un carácter necesario importante que uno tiene que explorar verificar en su determinación taxonómica cuando sea el momento ¿cierto? ahora nosotros asumimos que si tiene estructuras muy diferenciadas pero decir que es una especie nueva solo lo podemos hacer con el adulto y el adulto no lo tenemos porque nuestras coletas son básicamente de agua con red como vieron con red de agua con red de agua con red salvo o red de entonces lo que se necesita para decir específicamente esta es una especie nueva en nuestro caso que trabajamos cosas del agua es colectar el adulto y el adulto es volador es terrestre ¿no es cierto? entonces eso es todavía aguarda un tiempo adicional finalmente como les decía otro carácter importante es las marcas en el abdomen y como ven en las especies norteamericanas tienen unas marcas características en la de Minas Gerais también y la nuestra es bastante diferenciada en cuanto a sus marcas ¿no es cierto? estos campos están separados son más amplios que por ejemplo esta de aquí ¿cierto? y otras características referidas a estas marcas que también son de importancia taxonómica difieren de hecho de la de Minas Gerais ¿no? no se parecen casi entonces son muchas estructuras más que uno tiene que observar para finalmente decir realmente se trata de algo nuevo entonces nosotros estamos en ese tema ¿qué es lo que se conoce de la distribución de homeoneuria en América? entonces hay varias especies que como ya comenté están en Norteamérica esta es su ubicación hay una en Guatemala y esta del norte de Brasil de Caui bueno esta lo he sacado del artículo de Pescador y Petras del año 80 por supuesto que aquí no está en el año 92 más o menos se descubre la de Minas Gerais ¿no? aquí al sur de Brasil Minas Gerais el sudeste brasileño entonces las otras dos están aquí finalmente por aquí estaría la nuestra de TEL sería eso entonces en cuanto a la distribución que actualmente quedaría con respecto a este finalmente para concluir la diversidad de los insectos acuáticos en nuestro país es muy grande nada más que falta muchísimo trabajo de exploración de trabajo taxonómico base otra conclusión es que esta familia oligoneuria ahora entonces está representada por tres géneros en nuestro país con la adición de homeoneuria y esta homeoneura que hemos encontrado es muy probablemente que sea una nueva especie pero eso aguarda una verificación una comprobación con el ejemplar adulto ¿verdad? entonces esas serían nuestras conclusiones esta es la bibliografía que hemos manejado para esta presentación varios gráficos que les he mostrado han salido de estos artículos muchas gracias muchas gracias supera buen tiempo tenemos todavía dos minutos para preguntas públicas yo tenía una inquietud señora Gonzalo Martín si ustedes cuando hacen el muestreo tienen larvas ¿cómo podrían hacer posteriormente el estudio en el adulto pueden cultivarlas en el laboratorio? claro una de las ideas sería criarlas en laboratorio pero lo primero es primero ubicar el lugar y nosotros sabemos en la quebrada Santa Rosa en Puerto Maldonado es ubicable vas al lugar y generalmente vas a escoger una época en que se supone que están emergiendo o sea están pasando de larva adulta colocas tu trampa de luz te quedas unas tres o cuatro noches en el lugar para asegurar y en la trampa de luz ellos son atraídos los adultos en la época más o menos adecuada y obtienes los ejemplares adultos el otro es el que comentas o sea ir en cualquier otra ocasión si es que no se puede en un momento más adecuado y conectar la larva y crearla en el laboratorio y obtener el adulto eso es un poco más complicado porque a veces las necesidades de los enfermerócteras no las cubres en un laboratorio ¿no? entonces lo que usualmente se hace es conectar el adulto yendo a la quebrada donde ha sostenido la larva ahora se logre todo eso para que el reporte ya sea completo agradecemos la intervención de la doctora Marantico por favor con un fuerte aplauso y continuamos con la exposición bien entonces pasamos ahora a la siguiente exposición que es variación temporal ¿no? de la comunidad ah ya desarrollo embrionario en emerita bueno entonces siguiendo la la las exposiciones que están mencionadas acá según en el libro de resúmenes dice variación temporal de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en la laguna Génesis pantanos de Villa Lima, Perú a cargo de la señorita Nora Taibel muy buenos días con todos mi nombre es Nora Taibel y voy a presentar este trabajo que se ha realizado en el laboratorio de embarquearrados acuáticos que titula variación temporal de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en la laguna Génesis en pantanos de Villa en Lima, Perú voy a empezar hablando sobre los humedales y la importancia de estos la definición de humedales según la convención de avanzar es toda zona de la superficie terrestre que está cubierta temporal o permanentemente de agua ahora esta puede tener un régimen natural o un régimen artificial puede ser agua dulce salobre o salada y como pueden ver también es muy importante la conservación de los humedales debido a que son uno de los ecosistemas más productivos a nivel mundial son fuente de agua son fuente de productividad primaria y además pues alberga una gran biodiversidad aquí en Lima uno de los humedales más importantes son los pantanos de Villa y estos pues a pesar de que están siendo fuertemente impactados por las actividades humanas albergan una gran biodiversidad como pueden ver ahora uno de los factores aeróticos más interminantes en este humedal es el ciclo hidrológico de los pantanos de Villa como se puede observar en la imagen hay dos etapas muy diferenciadas en la época de los meses de junio a septiembre hay un mayor nivel de agua esto debido a que hay muchas precipitaciones todo lo contrario ocurre en los meses de octubre a mayo donde donde hay muy poca precipitación y entonces el nivel de agua es menor en los matrimaturados betónicos en la laguna Génesis y conocer la influencia de ciclos hidrológicos en la laguna Génesis en el Neuroventus ¿cuál fue la metodología del estudio? en primer lugar el área de estudio este estudio se ha realizado en los pantanos de Villa en el primer área de los pantanos de Villa que se encuentra en el suroeste que se encuentra pues al suroeste de la ciudad de Lima ahora se escogió específicamente la laguna Génesis para realizar este estudio ¿cuáles fueron los periodos y estaciones de estudio? se realizaron cuatro campañas la primera en julio en septiembre y en diciembre del 2017 y la otra fue en febrero del 2018 se han considerado dos estaciones la estación A y la estación B la estación A se ubicó en la misma laguna y la estación B se ubicó en un canal lateral ¿cómo se realizó la identificación traccionómica? pues se usaron los estereoscopios y se usaron claves traccionómicas de la región como Mervin y colaboradores del 2018 y Domínguez y Fernández del 2019 estos son los principales resultados del estudio primero estos son los principales resultados de este estudio ahora como podemos observar en total hubieron siglos y de la clase coliambula y también un organismo de Iallela de la clase de Malacostra esos son los principales resultados también del análisis estadístico que se realizó quiero enfocarme en las dos últimas columnas que la primera es el índice de equidad de Plou y la última el índice de diversidad de Chenomibuino como pueden observar los mayores índices de tanto de equidad como de diversidad se presentaron en el mes de julio que corresponde a la época de mayor nivel del agua de humedal y los menores valores tanto de equidad como de diversidad se encontraron en el mes de febrero que corresponde a la época de menor nivel del agua de humedal ahora esta es una gráfica que muestra el análisis de escalamiento que se ha utilizado para ver los patrones de distribución de las estaciones de estudio en base a la estructura de la comunidad de los matrimatogrados mitónicos ahora se puede ver claramente un agrupamiento para las muestras tomadas en el mes de febrero que son los puntos rojos y otro agrupamiento claro para las muestras tomadas en el mes de julio que son las de acá abajo las de verbo entonces ambas se encuentran en posiciones extremas y en una posición intermedia se encuentran las muestras tomadas los componentes abióticos entonces ¿qué es lo que muestra ahí? ahora podemos ver que el parámetro fisicoquímico que más relacionados son en el caso de los meses de julio y septiembre para la estación A es la turbidez y en el caso también para los meses de julio y septiembre para la estación B principalmente son la conectividad eléctrica y el oxígeno disuelto ahora se muestra también que las otras estaciones que son las de acá pues no muestran una relación tan estrecha con los parámetros fisicoquímicos discusión como hemos podido observar en los resultados pues se ve claramente que hay una diferencia tanto en la composición como en la abundancia de la comunidad de macroinvertragados bentónicos en la laguna génesis esto a nivel primero temporal y luego a nivel espacial ahora ¿cómo se puede explicar el hecho de que sean diferentes a nivel temporal? esto pues se sustenta en la hidrología numeral en la que había mencionado descrita por John en el año 98 entonces hemos visto en los resultados que en el mes de julio principalmente que corresponde a la época de mayor nivel de agua hay mayores índices tanto de diversidad como de equidad todo lo contrario ocurre pues en el mes de febrero que es perteneciente a la época de menor nivel de agua donde los índices de equidad y diversidad son menores el mayor nivel de agua pues favorecería el equilibrio de la comunidad por ello hay mayores índices de diversidad y equidad ahora también explicar esa diferencia a nivel espacial pues por las diferencias en la caracterización ambiental de ambas estaciones en la estación A y en la estación B debido a que en la estación A como hemos descrito anteriormente pues tenía una vegetación abundante y típica del humedal y además con aguas más profundas todo lo contrario ocurrido en la estación B ahora también se sustentan con los obtenidos por ejemplo con Peralta en el 2012 y con Castillo en el 2018 quienes también encontraron pues diferencias tanto a nivel temporal como a nivel espacial pero eso en los humedales de Villa y también en los humedales de Santa Rosa en Guadalco algunas conclusiones primero pues que esta comunidad de macroinvertebrados ventónicos sí muestra pues la variación en el tiempo siendo tanto el nivel de agua en los meses de julio y septiembre este aumento en el nivel de agua lo que favoreceríamos la diversidad de estos todo lo contrario en los meses de menor nivel de agua que afectaría grandemente esa diversidad ahora de todo ello podemos observar la gran importancia que tiene este ciclo hidrológico y humedal en la ecología en sus comunidades sobre todo en los matrimaturados ventónicos esta es alguna de las literaturas citadas que se usó para la realizada del trabajo bueno quiero agradecer a los profesores Mario Mariano del Laboratorio de Agricultura y la profesora Silvia Aguilar del Laboratorio de Ecología Marina por sus facilidades en el uso de los estereoscopios para poder revisar las muestras muchas gracias muchas gracias Nora agradecemos a Nora felicitamos por su posición muy bien explicado y todavía quedan dos minutos si alguien desea hacer alguna pregunta observación o comentario ok entonces agradecemos nuevamente muchas gracias Nora y ahora pasamos a la siguiente presentación entonces a continuación composición de la comunidad de macroinventerados acuáticos en la cuna de los pantanos de Villa responsable señor José Carreño muy buenos días a todos el comité docentes y compañeros de la facultad la exposición anterior ya habrá mencionado información característica sobre la humedad pero voy a complementar la información ya emitida con otros datos los pantanos de Villa al ser uno de los lugares posteros mayor estudiados son de importancia ecológica debido a que habrá gran diversidad de especies tanto de plantas como de animales no fue mencionado como citogramas en 1997 como humedad de protección internacional poseer un corredor migratorio para especies de aves acuáticas con respecto a la entomo fauna acuática de los pantanos de Villa todavía hay información escasa tanto para las lagunas naturales y para las lagunas artificiales que eran las lagunas génesis uno de los primeros estudios fue por Bianca en 1978 que registró las especies las cuales pudo correlacionarlas con su hábitat y García en 1996 que indicaron los primeros bioreguladores de las larvas de la oridíptera de la familia culícide destacando en los odonatros por ello la importancia de los insectos acuáticos en el estadio larval por ser excelentes indicadores de calidad de agua que junto a otros organismos apoyan la salud del ecosistema monar aproximada de 233 hectáreas en los cuales están formados por 6 lagunas en cada laguna se eligieron dos estaciones estas estaciones se eligieron observando las zonas con mayor accesibilidad viendo el estado de integración o degradación con respecto a los diversos hábitats correspondientes de cada laguna por estación se eligieron 5 réplicas en su mayoría obteniendo un total de 57 muestras para este periodo del año para esta época el trabajo de campo inició en julio de 2017 esta época es característica porque dentro del proceso hidrobiológico es donde presenta el mayor volumen del agua comparado a otras épocas del año estas aquí son las estaciones y como ya habrá mencionado el proceso de recolección de las muestras el proceso de recolección de las muestras la fijación y los respectivos análisis en la parte en la parte de los resultados se registraron un total de 59 taxas registradas en 34 géneros 34 familias y 11 órdenes uno de los tres órdenes más abundantes fueron el orden hiptera con 13 géneros agrupadas en 11 familias siendo la familia fride el que tenía los mayores géneros seguido de los coleoptera con 11 géneros siendo la familia de itigide el que tiene los más géneros seguido de hidraenide y de hidrofilide con 3 géneros cada uno de ahí está la familia el orden el orden hiptera con 10 géneros agrupadas en 9 familias cada familia corresponde a un solo género excepta la familia bélide que tiene dos géneros de ahí está el orden modonata el orden modonata con 4 géneros agrupadas en 3 familias sino la familia libilulide el que posee los dos géneros y por último están el orden efemiro y lepidóptera que tienen un género representativo la familia efemeróptera tiene la familia el orden efemeróptera tiene la familia betide y el orden lepidóptera a la familia cambie ese es para el grupo de la clase insecta ahora de los no insecta pero del mismo filo antrópoda que están los arástide que tienen al orden los tromidiformes conocidos como los ácaros a los la clase entornata que están los colébola y a los malacostraca que están los anfípodos e isópodos también se registró la presencia de molusca el filo molusca siendo predominante los astrópodos teniendo así como también presencia de anélida los titillatas los odigoquetos y a los petermintos la clase estorbedaria estas tablas representan la suma de las presencias en cada réplica en algunas estaciones o por laguna se tomaron 10 réplicas en otras 9 y en otras 8 el camino total suma de 57 las que están embarcadas vienen a ser aquellos géneros que se encuentran presentes tanto en todas las lagunas como tienen una mayor presencia entre las réplicas del orden colioptera el género el de mayor presencia los quironomides de parte del orden títera así también como el de micohenia del orden de la familia freide también los odontomia de la familia estotiomide a la familia al orden efemeroptera la familia a la familia betide a pesar de que los betides no fueron tan frecuentes entre las réplicas pero si tuvieron presentes en la mayoría de las lagunas a mesobellia de igual forma y isnura isnura también fue uno de los géneros que presentó alta presencia en todas las lagunas tiene una amplia tolerancia y de los no insecta está el filomolusca la clase antrópoda a el obvia el que presentó mayor presencia para la distribución espacial de los macroinvertebrados acuáticos se observó que la riqueza entre las taxas entre las lagunas eran independientes entre sí siendo la laguna refugio y la laguna mayor las que presentaban las mayores riquezas siendo 37 y 33 respectivamente seguido de la laguna génesis marvilla y del sur con 25 23 y 22 taxas respectivamente y delicias siendo la laguna con la menor riqueza un paso previo al análisis de calamiento multidimensional nométrico se hizo un análisis de ANOSIN para verificar si para confirmar si había diferencias significativas entre las lagunas y si se confirmó la diferencia significativa entre las lagunas que eran muy amplias y una vez aplicado el análisis multidimensional nométrico con una similitud al 60% y un estrés significativo de 0.25 se presentaron estas agrupaciones como pueden observar la laguna de Edicias Marvilla y del Sur se encuentran refugio y refugio se encuentran sus réplicas se encuentran separadas entre sí por lo cual quiere decir que su taxonomía su composición presenta cierta independencia en cambio la laguna del Sur sus réplicas están agrupadas en dos grupos la laguna Génesis sus réplicas se encuentran separadas tanto entre sí como el resto de las lagunas y con respecto a la laguna mayor sus réplicas se encuentran próximas a otras lagunas formándose varios grupos y para la comparación y para y para comparar estas diferencias taxonómicas que provocan esta distribución espacial se basó en un análisis de similitud porcentual obteniendo que las mayores disimilitudes se observan entre refugio y génesis pero estos géneros pero los géneros que causan esta mayor disimilitud son por ejemplo los que están enmarcados que es el género fisa odontomia y parasilus estos esta este análisis se basó en tanto en la presencia como en la ausencia y que tan frecuentes fueron entre las lagunas la manera en que fueron agrupadas para discusiones las discusiones las lagunas presentan independencias entre sí esto y una variedad de taxas diferentes tanto de mayor como de refugio que fueron las que presentaron la mayor riqueza y esto se debe a que durante la época que presentan el mayor volumen de agua por lo cual tienen mayor espacio y lo que puede desarrollarse también 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 debido a también la la variedad de riqueza que pueden haber se debe a los diversos hábitats que existen dentro de una misma laguna también y los órdenes más abundantes porque el orden límpteros son más tolerantes ya que la materia orgánica que se registra y debido a que pueden tolerar concentraciones bajas en oxígeno las haces aptas para este tipo de ambientes en cambio el orden que femeroptera fue muy poco frecuente encima incluso para los sobodatos también de igual forma en el análisis de similitud es esta diferencia como ya les mencioné de la diversidad de hábitats que puede haber dentro de una laguna las cuales modifican la riqueza y esto se ve reflejado por ejemplo en la laguna sur la laguna sur uno son estaciones A el otro es de estación B como pueden observar ambos se encuentran en la misma laguna pero se encuentran separadas en dos grupos y esto quiere decir que hay una variedad de hábitats que van a modificar este tipo de este tipo de taxas a la vez también como que cada laguna presenta parámetros fisicoquímicos diferentes independientes entre sí en las cuales cada parámetro va a modificar la riqueza en algunos los más tolerantes que van a poder ser los más dominantes y los que no van a restringir a ciertos puntos y para el análisis ímper se observó una disminución entre Génesis y Mayor que fue la Mayor Génesis y Delicias y Marvilla y Delicias se trató de comparar aquí se había una diferencia entre la composición entre una laguna natural que son Marvilla Mayor del Sur Refugio y Delicias con Génesis que es la laguna artificial a ver si tenía una diferencia pero la diferencia no solo fue entre la misma laguna sino también entre cada laguna entre sí entonces para concluir las lagunas para concluir el orden Díctera y el orden Colióctera fueron los que mostraron mayor presencia y riqueza de este primer grupo siendo las familias Efriide y Quironomide del orden Díctera que son naturalmente más tolerantes y del orden Colióctera la familia Dicida y Hidrofilide los que tienen la mayor resistencia siendo el género no cruz en mayor representativo análisis de encarnamiento multidimensional no métrico y análisis infer se llevó a la conclusión de que especies como FISA o odontomia o parasimos son especies que o mejor dicho son géneros que presentan siempre un grado de tolerancia y a cambios de ciertos parámetros van a modificar su presencia y es por eso que estos géneros fueron los que causaron esta disimilitud y esta separación aunque también hubieron otros géneros representativos como Mesovenia y Mecoenia Isnura géneros incluso otros aráctidos otros por ejemplo la clase de torbelaria solo se encontró en una sola réplica la clase de torbelaria entonces los parámetros fisicoquímicos aquí son los que van a modificar más la trasonomía al igual que los diversos hábitats es una cadena en realidad los parámetros fisicoquímicos condicionan la diversidad de hábitats y esta diversidad de hábitats es la que va a condicionar la biodiversidad existente muchas gracias por su atención muy bien agradecemos al señor José Carrera no tenemos infelizmente no hay tiempo ya para preguntas quizás en el intermedio alguien ya se acerque para resolver sus preguntas o sus inquietudes muchas gracias a continuación bien siguiendo entonces con el oro de las exposiciones que tenemos para hoy día tenemos desarrollo embrionario en merita análoga muy muy bajo responsabilidad de Susan Chavarría bien entonces vamos a tener que continuar con el siguiente que espero que si esté Katherine Álvarez si si muy bien entonces Katherine Álvarez nos va a exponer el minto fauna de roedores silvestres del manglar la nueva bocana en el departamento de Piura o se ve ante un niño 2017 ok buenos días a todos voy a empezar con mi exposición que era respecto a el minto fauna de roedores silvestres como ya lo mencionaron muy bien entonces como introducción este trabajo está presentado dentro de un proyecto de investigación que está ahí que se llamaba el minto fauna de roedores domésticos peridomésticos y silvestres en la zona norte del Perú con evento costero 2017 que fue llevado a cabo por ese grupo de investigación DIMAPA y trabajamos con roedores porque los roedores se consideran un buen modelo de estudios parasitológicos ¿por qué? son importantes este porque a veces son dispersores de semillas sabemos que hay algunos roedores que son plagas y además de eso tienen mucha diversidad y presentan un tamaño poblacional alto generalmente ¿y qué pasa con los eventos niños o el niño costero mismo que pasó el año pasado? en este caso su tamaño poblacional se ve incrementado a eso lo conocen en la literatura como ratadas entonces esta zona del norte del Perú que en este caso consideramos apiura fue una zona propicia para la colecta de roedores entonces como objetivos tuvimos estos dos caracterizar la forma hemitológica asociada a los roedores presentes en el manglar la nueva bocana que se vio severamente afectada por el fenómeno del niño costero y como segundo objetivo determinar los rangos de distribución de las especies de parásitos asociados a los roedores conectados en el mismo manglar ahora la zona de colecta el manglar la nueva bocana se ubica en piura en la provincia de Paita y en el distrito de Bishayal y está muy cerca de la desembocadura del río Chira más o menos el punto ahí marcado aquí es la zona del manglar y una foto más o menos de las plantas que hay en el lugar como sabemos en los manglares en este caso en este manglar predomina el manglar del enero y la colecta fue hecha en agosto del 2017 se dieron tres días en la mitad del mes y se usaron estos dos tipos de trampa de captura viva es tipo Sherman y esta trampa de golpe de marca se colocaron en ciertos puntos en realidad se hicieron seis transectos para la colecta de estos roedores y en cada transecto se puso este 15 trampas de este tipo Sherman y 15 trampas Víctor ya o sea en total 30 trampas de las dos después de la colecta en el caso de las trampas Sherman se tuvo que sacrificar a los roedores en el caso de las Víctor no porque ya caían y fallecían porque su trampa de golpe entonces lo que hicimos fue disectar extrayendo solo el sistema digestivo y ese sistema digestivo tenía que ser separado cada porción del sistema digestivo con hilos para evitar que un parásito de estómago por ejemplo pase a lo que es intestino delgado y así cada porción del intestino también se extranjeron otros órganos como hígado para revisarlos también que pertenezcan al sistema digestivo todo se tuvo que fijar en alcohol etílico de 96 en caliente según esta literatura y luego después de eso se conservó también en alcohol de 96 ya frío la colecta ya fue hecha en el laboratorio en el departamento de mitología y según la literatura de Gaviño los tuvimos que aclarar los nemátodos encontrados en este caso y acantocéfalos con lactofenol de amana entonces como resultados de roedores colectados colectamos estas dos especies bueno este género en el primer caso un aigelomis SP y este de acá que es un ratus ratus de manglar como ven el color de este ratus ratus es un poquito muy parecido a este ya entonces teníamos de colecta total de positivos de la familia Muride el género ratus el ratus ratus solo había un positivo y en el caso de la familia Crisetti de la aigelomis tenemos 13 positivos dando un total de 14 roedores que se revisaron y que nematodos encontraron acá tenemos este primero que es Cifacia la especie Cifacia SP lo dejé como SP porque tenemos ciertas características que no nos permiten ampliar para determinar la especie en este caso están viendo un macho y una hembra las diferencias son más que todo en tamaño las hembras siempre de Cifacia son más grandes que los machos y ahora veamos características este de acá fue encontrado en aigelomis SP y la localización donde se encontró fue en el ciego ya con un número de individuos de 779 qué características presenta para determinar este género primero todo lo que es Cifacias como son de la familia obsiúride vamos a ver que tienen un esófago vulvar ya y los machos presentan tres mamelones tres nada más ya y también hay ausencia de alas cervicales en la parte posterior no tienen ningún ala hay algunos géneros de Cifacia que presentan alas pero en este en este caso no había alas ahora ¿por qué no se pudo llegar a especies? el tamaño de los mamelones no encajaba en ningún este en ninguna de las especies actualmente conocidas y en la posición de la vulva era demasiado posterior en comparación a otras especies ¿sí? luego continuando con esto tenemos a este de acá que también es un oxíbrido Cifacia pero este sí se llevó a especie es Cifacia Ugoti ya según estos autores tenemos al macho y a la hema como ven es muy parecido pero se nota un poco más este ancho el grosor del cuerpo ya entonces también estaba en Angelomis pero este se localizó tanto en intestino grueso como en ciego ahora en ciego se encontraron 159 individuos y en intestino grueso 112 era una menor cantidad en intestino grueso ahora ¿qué características nos hacen que determine esa especie? primero no todas las Cifacias presentan Deiridios en este caso esta especie Cifacia Ugoti sí presenta Deiridios que están acá son unas estructuras que están en la parte anterior muy conectadas a lo que es el anillo nervioso del animal después tiene un gubermáculo que es un órgano accesorio del sistema reproductor los machos con ornamentación ya que están en esta parte de acá aquí presentan ornamentaciones no sé si se nota muy bien pero acá tiene unas pequeñas como puntillas la cola siempre es corta en los machos ya porque esta es parte posterior de un macho y acá estamos viendo primero esta es la espícula y esta parte de acá es el gubermáculo que aquí se nota está así es el órgano accesorio ahora los mamelones en los machos no están a la misma distancia eso también nos ayuda a determinar esta especie porque hay otras especies que tienen los mamelones a la misma distancia y también el tamaño de los mamelones es un poco más ancho en comparación a otras especies continuando tenemos este otro que este es un raditido de la familia rictularide es el pausipectines en este caso del subgénero pausipectines perdón un terigodermatites del subgénero pausipectines que quedó como especie de terigodermatites del subgénero pausipectines este tema acá están viendo la parte anterior y posterior de la hembra que es bastante grande también en comparación al macho están al mismo aumento pero si ven la hembra lo tuvo que partir la imagen no entraba completa al microscopio incluso para tomarle una sola foto en cambio el macho sí sin ningún problema ahora también estuvo en el roedor ajelómez pero en intestino delgado se encontraron solo 40 ahora que caracteriza este terigodermatites que tiene dos hileras de espinas cuticulares acá es de los pocos géneros de nematodos que presentan hileras de espinas cuticulares dobles o sea un par de hileras también tiene en este caso los terigodermatites pausipectines están entre 35 y 42 pares de espinas prebulbares en este caso este que les presento acá tenía 40 pares de espinas prebulbares ya se ve mejor no se ve muy bien acá en la hembra se ve un poco un poco notoria ahora cápsula bucal en posición apical que es característico de los pocipectines dentro del género terigodermatites ya esta es la posición apical y la forma que es trapezoída ahora tiene presencia de dientes y tres extensiones cuticulares ventrales anteriores a la cloaca en esta parte de acá acá se puede ver la espícula son espículas desiguales para el género terigodermatites pero hay otras características que no han permitido que tampoco se llegue a especie sobre todo porque no encajan en las descripciones de los terigodermatites que están reportados para lo que es Sudamérica y no hay mucha información con respecto a algunos de Norteamérica entonces como que se incompleta la información luego tenemos a este que es un estrogilido tenemos al género malvinema la especie malvinema es epétano esta especie malvinema es más bien reciente así que tenemos hasta ahorita en la literatura cinco especies en terigodermatites hay más todavía tenemos acá una hembra y un macho ahora lo que caracteriza a todos los estrogilidos es que tienen la presencia de la bursa bursa copulatrix o a veces le llaman bursa caudal y justamente eso junto con lo que es el sínglofe que son estas espinitas que están alrededor de la cutícula es lo que determina los géneros y las especies muchas veces entonces también estaba en el hospedero de Gelomis en intestino delgado igual que el terigodermatites pero en este caso solo se encontraron ocho individuos desde acá y como característica tenemos que la bursa caudal es fuertemente asimétrica que también se ve en otro género ya pero en este caso tiene forma acampanada y el lóbulo derecho en este caso está hipertrofiado si se ve bien acá esta parte de acá es los radios del lado izquierdo y esta parte de acá posterior son los del lado derecho ya se ve notoriamente la diferencia en realidad en los estrogilidos ambos radios deberían ser iguales o más o menos similares pero este estrogilido tiene la malvinema tiene los radios del lado derecho muy hipertrofiados y tiene el cono genital que está en este lado muy desarrollado y el sínglofe que es la estructura de los dentículos que les dije en la cutícula tiene dentículos desiguales e inclinados entre 45 y 60 ya eso es lo que nos ayuda a determinar ahora el número de esto es el que nos ayuda a determinar las especies pero en este caso como pueden ver el corte no está adecuado para contar el número hay como que una duda del número de dentículos y no concuerda con la literatura por eso se dejó en especie en perdón en género entonces tenemos una tabla resumen tenemos dos especies perdón dos sí dos especies de cifacia son oxiúridos un rictularido que es el terigodermatitis pausipectines y el higónelide que es malvinema en ciego esta cifacia que quedó como SP en cifacia uoti presentada en intestino grueso y ciego y el terigodermatitis en intestino delgado igual que malvinema tenemos entonces machos, hemales y juveniles en caso de cifacia SP tenemos todo esto dando un total de 779 en cifacia uoti intestino grueso tenemos 112 y de ciego 159 en terigodermatitis ya les había mencionado 40 acá tenía 37 7 hembras miren el gran número de hembras en cambio solo 3 machos y en el higónelide teníamos que en realidad casi todos eran machos teníamos 7 machos y una sola hembra hay una diferencia en este caso dando un total de nematos revisados de 1097 ahora aparte de estos nematos que se encontraron en Angelomy se encontró a este acantocéfalo del filón acantocéfalo clase arqueacantocéfalo un moniliformide del género moniliformes que quedó como moniliformes SP en realidad este de acá que estaba en ratus ratus solo se encontró uno así que para evitar maltratarlo es que se dejó nada más en especie características de lo que es el género de moniliformes es cuerpo largo y cilíndrico con pseudo segmentación pareciera acá que tuviera segmentos pero no se nota muy bien esa es la llamada pseudo segmentación y la forma de la probócide es casi cilíndrica lo que caracteriza a los acantocéfalo es esta probócide que en este caso está extendida y tiene una pequeña hinchazón en esta parte también tiene unos dentículos que se notan acá apenas la forma de los ganchos ayuda a veces a determinar las especies pero en este caso lo dejamos como género entonces como conclusiones tendríamos que reportamos por primera vez los nematos cifasio SP cifasio UGOTI terigodermatitis pausipectines SP y malvinema SP para el gelomis ya que el gelomis es un género de roedores que no hay registros de parásitos tenemos también moniliformis SP para ratus ratus en la zona de piura y ampliaríamos la distribución de los géneros cifasio terigodermatitis y malvinema para esa zona de piura del manglar la bocana que tampoco tiene estudios respecto a parásitos y eso sería todo muchas gracias agradecemos entonces a la expositora Catherine Alves tu tiempo se cumplió tomó sus 15 minutos hubo una explicación muy amplia yo creo que la mayoría está muy satisfecho y ya las preguntas no se pueden dar muchas gracias Catherine y la despedimos continuamos con las exposiciones y con respuesta el tema sería efecto de las condiciones del ambiente acuático de las lagunas de los pantanos de Villa sobre el estado metabólico del hierárquico como cuerpo de agua como composición de agua presumiblemente tengan efecto en los organismos vivos y se ha escogido un modelo biológico para evaluar este probable efecto en un test y presumimos que en alguna de alguna de estas o de todas ellas podrían ser estos efectos entonces para ello establecemos el indicador escogimos el estado metabólico de los organismos por ser un costo total y activo cuando realizamos actividades diversas los organismos también tenemos diferentes mecanismos para adaptarnos a nivel de gasto energético de desarrollo alteración determinados y estas aguas van a a estas aguas van a ser sometidos estos organismos estos peces durante un periodo de tiempo que fue de 6 horas y posterior a esta exposición van a ser determinados tenemos dos tipos de controles los peces que van a ser sometidos a los mismos tratamientos pero con agua filtrada del laboratorio y también conductorear solo agua para este proceso y para determinar este estado metabólico a través de el consumo de oxígeno se establece el mecanismo de cálculo por respirometría utilizado para cada uno de los tratamientos 6 respirómetros por tratamiento y los controles respectivos el respirómetro de 250 mililitros por el tamaño del pez y los análisis estadísticos fueron por algo una vez muestradas las aguas eran tomados los parámetros y las características de la agua de las lagunas en el mismo lugar luego llevadas al laboratorio y se vuelven a tomar los parámetros se hace una especie de filtración para sacar residuos muy grandes muy sólidos y recién en esta agua se van a someter a los peces previamente a la prueba final se realizaron diferentes pruebas para determinar cuál era la manera más adecuada se hicieron pruebas de sometiéndolos y ahí calculándoles el consumo de oxígeno diferentes tiempos y también la prueba final que hicimos era someternos a los peces primero a estos luego sacarlos llevarlos a agua filtrada y en esta agua filtrada homogénea para todo calcular el consumo de oxígeno los peces el modelo biológico que se escogió es este pez amazónico paco en el agua común para darles condiciones de temperatura y oxigenación comunes a todos se hacen pruebas previas para determinar que está en este estado es decir el organismo tiene que ser estar en ayuno haber determinado que pase un tiempo primero para que se acude al estilómetro y luego establecer un tiempo y el mecanismo más adecuado para determinar el bosque de oxígeno y asegurarnos que está en este estado para esto se utiliza para determinar un oxímetro y es así que se ponen peces individualmente se va a venir a calcular que el consumo de oxígeno se hace de 6 a 10 repeticiones depende de las pruebas y se tienen controles de respirómetros con peces sin tratar y también respirómetros sin peces para ver la calidad de oxígeno en este caso como les decía una vez sentidos a no hay muchas diferencias tan grandes entre ellas a nivel de colectivo de monos de crínticos de cratos tampoco siguen al disuelto lo que sí a nivel de sólidos suspendidos es donde hay una gran pereza una cosa que también se probó fue someterlos directamente al agua y una de las diferencias con el mineral postero es el tema de la salinidad tiene variaciones de salinidad dependiendo efectivamente la composición del agua como un todo tiene un efecto diferenciado a nivel del consumo de oxígeno que es un indicador bastante sensible solamente con la exposición de los peces por una cálculo de consumo de oxígeno por una hora y exposición de ellos al agua de la laguna por 6 horas si han hecho pruebas recientemente ya no sometiéndolo solo a 6 y lo hemos extendido 12 horas y también hay efectos diferenciados sin embargo hay algunos efectos nuevos que se están viendo que por tiempo de exposición también van van a ir variando entonces con estos resultados que hemos obtenido podemos concluir en primer lugar que sí que el agua de las lagunas tiene un efecto subletal a través de un indicador que es el consumo de oxígeno que es bastante sensible significativamente diferente con lo cual podemos decir que algo del agua algunos de los componentes que no es pH no es salinidad no es amólica no es nitrito no es nitrato que son los factores que vimos que eran bastante homogéneos está haciendo un efecto a nivel de consumo de oxígeno que es un indicador metabólico suficientemente como para hacerlo variar otra cosa importante que concluir acá es que si este indicador es adecuado para determinar este tipo de efectos que a otro nivel podrían no diferenciarse porque los peces no mueren no salieran gravemente no tienen lesiones ni ningún otro tipo de variación diferenciados con diferentes componentes para ver cuál de ellos es el que está haciendo efecto y también se va a determinar exactamente cada una de las amenazas cuál es el grado de contribución como amenaza a estas diferentes lagunas que se han investigado bueno eso era lo que les quería comentar muchísimas gracias si tuviesen alguna pregunta si muchas gracias profesor Álvarez tenemos solamente que si es notablemente diferente se va las pruebas que vamos a hacer ahora es con diferentes profundidades del agua para ver efectos diferenciados pero habiendo tomado agua bastante superficial y teniendo este efecto es bastante interesante comenzar a diferenciar las lagunas por este tipo de efectos que por el nivel de oxígeno y amor y el tipo de insalto uno podría presuponer que todo está bien muchas gracias profesor Guillermo Álvarez agradecemos con un fuerte aplauso muy bien entonces siguiendo con las exposiciones nos anuncian que ahora va a pasar el último de nuestra lista que es efecto probable de las inundaciones en la comunidad de roedores del norte del Perú a cargo del profesor Víctor Pacheco un saludo de la comunidad Buenos días, miembros del jurado y asistentes todos. En esta oportunidad les voy a presentar el proyecto titulado Efecto Probable de las Inundaciones en la Comunidad de Roedores del Norte del Perú. Es especialmente importante porque sabemos que las zonas más importantes transmitidas o que están involucrados los roedores son leptospirosis, la peste y antivirus. Y justamente la peste y la leptospirosis son las que tienen una alta incidencia en el norte del Perú. Entonces este panorama, este paisaje nos hizo propicio que se pudiera evaluar forma plagas conocidas como ratada. Y también lo de Piura y de la Mayeque. Evaluamos tres localidades con distintos hábitats en la región del bosque seco ecuatoriano, muy cerca a Río Chira. En Curamori, principalmente bosque seco, formado por prausopis y también cultivos de limón. Y en lagunas un humedal muy cercano al mar. En los resultados, en general, abarcan siete especies diferentes. Seis conocidas por la comunidad científica y una aún desconocida. Que las podemos agrupar tanto en roedores introducidos como en roedores nativos. Y se los voy a presentar. A su vez, dividirlo en tres tribus. La tribu Orizomini, teniendo a Agialomes Baroni, que comúnmente se conoce como Agialomes Amarillo. Oligorizomis Arenalis, que se conoce como el ratón arrocero de los arenales. La tribu Acodontini, con el representante Acodomolis, que es el ratón campeste delicado. La tribu Sismodontini, con el sismón peruanos. Y la especie, una mayor abundancia absoluta en Curamori. Y en las tres localidades, se puede observar una dominancia. De alrededor, introducidos, musmófilos. Y obviamente también una mayor abundancia total en las tres localidades. Seguida por Bichayari, que tiene cuatro de las siete especies. Y Curamori, con tres de las siete especies. En la abundancia relativa, también se vuelve a confirmar esto. Musmófilos obtuvo un 30.6 de inhibidos cada cien de trampas noche. Seguida por Agialomes, que obtuvo un 6.9. Como uno de nuestros objetivos fue comparar zonas afectadas. En algunas zonas afectadas, 15 de las siete especies. Entonces, de esta cantidad de infectados, podemos observar que más del 54% correspondía a la especie de musmófilos. Dándole así, digamos, colocándolo como especie muy importante reservoria de parásitos. Aquí vemos otro cuadro en el que se encuentra las abundancias, las abundancias de revisados, de revisados por especies, musmófilos, y los infectados que se encontraron. Otra vez, corroborando la importancia de esas dos especies, los músculos de Agialomes baroni, tanto en abundancia como en porcentaje de parasitismo. En los índices de diversidad, tenemos que la comunidad que ha montaje del 46% a 85% de la abundancia absoluta. Sugiriendo un rol importante en estas enfermedades transmisibles, seguida por Agialomes baroni. Y en base a su alta abundancia relativa, que en los músculos fue 30.6% y de Agialomes baroni 6.8%, habrían formado las llamadas batadas. Concordando así con lo propuesto por Yaxi y Lima, que en el 2003 correlacionaron estas altas precipitaciones, esta abundancia de inundaciones, en general perturbaciones en el ambiente, con el aumento de la abundancia de los rodeadores. Además, diversos autores como Hershkovitsi y Persson, en diferentes estudios, también demostraron que las altas precipitaciones al generar o al alimentar la vegetación, haciendo que haya una alta abundancia de la vegetación, y al generar recursos, es que genera o propicia que haya una alta abundancia de los rodeadores. Además, estas ratadas, como comentaba desde el inicio, también han sido, concuerdan con registros previos ya, de drogues de rodeadores en otros lugares de Perú, tanto por Guilmode, muchas de las especies que hemos coletado. Son portadores de patógenos que causan enfermedades zoonóticas, con la leptospirosis, cuya gente de biológica se encuentra en ratos ratos y en los músculos, y la peste en sismodos peruanos, acomolis, agelomis antiollus y oligorisomis adenalis. A pesar de que nosotros capturamos agelomis varoni, acá mencionamos agelomis antiollus, porque, a pesar de que podemos tomar dos meses para periótipos, pero este es un estudio preliminar, justamente los objetivos principales serán comprobadas las matadas, y eso va a seguir en congreso y en el estudio. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Tengo una curiosidad. Dice que en Laguna, de los tres sitios de estudios en donde encontraste la mayor diversidad y la mayor equidad, en el hábitat, ¿en qué se diferencia de los otros lugares en donde estos parámetros fueron menores? Claro, lo que a la primera vista falta es que en Laguna había una fuente de agua, muy importante, y justo alrededor de eso es que hemos mostrado. Esa especie hace más de 30 años que no se conectaba, no, el sismodo peruano no se conectaba hace 30 años, y esta nueva especie o la aún no conocida se diferencia en varios caracteres moncológicos de sismodos peruanos, pero principalmente en el, digamos, en el cráneo, en una, todavía no se ha hecho más estudios, pero se tiene hasta ahora que se diferencia en la, justamente en la circulación carotidia, definitiva, que lo que denota esto en sismodos peruanos es un foramen, un foramen estrapedial, y que el sismodón en una nueva especie no se encuentra este carácter. Entonces, definitivamente, el sismodón no es el que ya se tiene, digamos, registrado en el Perú, y aún sigue esto en estudios mofolóricos, mofométricos y moleculares, pero que de todas maneras está separado ya del sismodón peruano. Muchas gracias, el tiempo se cumplió, y ahora pasamos a la siguiente exposición. Así es, continuamos con las exposiciones que vendría a ser la última de este bloque, evaluación de la diversidad beta de los sustratos mentos y macrofitas de los monuscos casterópodos del humedal de Santa Rosa en Chancay. La señorita responsable, Gabriela Barreto, una consulta a los señores de la diapositivas, ¿siguen los problemas técnicos de este trabajo? Porque en todo caso podríamos pedirle al profesor dando retuerdo que haga la exposición que por razones pidiendo muestradores de la diapositiva. El número de muestras, caracteres controlados, ¿no? Y la distribución de las etapas es lo que se realiza en general, ¿no? 30 ejemplares, el sexo y la presencia de huevos es lo que nos interesa, la observación luego lógicamente al microcópico, ¿no? Puede ser estéreo y microcópico óptico de cartoclásco. Bueno, los criterios es aprovechar la característica de las tonalidades diferentes de los huevos. Es importante, ¿no? Porque hay características de las tonalidades dependiendo del grado de madurez, ¿no? Aprovechar que los huevos están expuestos externamente, una ventaja, ¿no? Específicamente en este especínio. Se realizaron capturas ejemplares de hembras como de distintas tonalidades lo que ya mencioné entre esos espacios y el tiempo. Y, lógicamente, se toma la foto correspondiente y identifica las etapas, ¿no? En comparación con un trabajo importante, el trabajo de Mantin, ¿no? que ya es un plan de 2014. Bueno, ahí tenemos la vista dorsal, ¿no? De la hembra, ¿no? Mostrando el color gris negro del caparazón, ¿no? Y luego, en la figura B vemos justamente el color, si ustedes se dan cuenta, de las, ¿no? El color naranja, narjado, ¿no es cierto? Comparado con el color un poco más oscuro, ya dependiendo entonces del grado de madurez, evidente, ¿no? en las orquileras, ¿no? Bueno, y tenemos la talla media, ¿no? Que es, la media más o menos hay un rango, ¿no? Que es 13.1 y 18.6 milímetros, ¿no? Desarrollo embrionario, ¿no? Entonces es sincrónico, es una ventaja tener una sincronía en el desarrollo, en el desarrollo, ¿no? La coloración varía, ¿no? Y acá lo interesante es que es, acá hay cifo para los rojos, esto es como todo por uno de aquí, ¿no? y los ojos se visualizan, acá están los ojos, miren, los ojos, ¿no? Los ojos, ¿no? En forma de media luna. Entonces vamos observando aspectos de desarrollo, ¿no? Enfranos, evidentemente, para nosotros, trabajamos en esta área, es un modelo interesante para construir varios aspectos de desarrollo. Mántico está al revés, lo que hemos corregido, este es en un mántico, es un cerebro lo mismo, ¿no? La yema, ¿no? La yema, reducida, los ojos y los pigmentos rojos. Acá está la fase de crecimiento rápido, la etapa 10, ¿no? La masa, el nuevo color gris, pálido, miren cómo cambia el color, ¿no? Lógicamente, está más avanzado de desarrollo que estamos viendo, ¿no? Están unidos, como ya mencioné, al tallo, ¿no? Es un tallo de conexión, permite la conexión con la madre, interesante. La yema todavía permanece aquí en B, almacenada en la región dosal de separatorias, ¿no? La longitud y el ancho del embrión aumentan rápidamente. El abdomen empieza a convertirse en una estructura libre, pero con segmentación incompleta, ¿no? Acá vamos a hacerse con eso. ¿Qué hermosa? Cómo va apareciendo las estructuras propias de lo que nosotros conocemos ya como el futuro de la vida, ¿no? Que es el humano. Miren, ¿ven? En etapa 11, ¿no? Ya se agota prácticamente la yema, ¿no? Y entonces tenemos que la yema se ha agotado casi por completo. Solo rastros se observan en la región del cefalotórax, por debajo de los ojos, ¿no es cierto? Luego tenemos el caparazón que forma dos pares de maxilípedos, están los maxilípedos, ¿no? Y el telzón bien diferenciados, ¿no? Vista frontal, ¿no? Vista lateral, miren qué hermoso, de cómo van apareciendo las estructuras en desarrollo, ¿no? Este es el humano, ¿no? En su foto está mejor, pero... Y luego acá tenemos el efecto de la hipoxia, ¿no? En el caso que ya se desconectan los telzones, no se trata de este tallo, ¿no? Miren, ven, comienzan a morir, ¿no? Inclusive en cangrejo hicimos la desconexión y salía el oxígeno por ahí, ¿no? Entonces, ahí están los daños producidos por las conexiones, ¿no? Entonces es necesaria la conexión con la madre, ¿no? Por lo tanto, bueno, las conclusiones, ¿no? Esto se merita análogo intercientífico por su relevancia en las interacciones ecológicas costeras, ¿no? Sin importancia comercial, alimenticia, y también como un biosensor de contaminación que le da de agua, ¿no? Es importante en la ecotoxicología, ¿no? El desarrollo embrionario y el metano es indirecto debido a que la mayor parte del tránsito previo está basado en especies, ¿no? En otras especies, o sea, las comparaciones con otras especies. Se ha encontrado una relación entre el grado de semejanza del desarrollo embrionario y el crustáceo y su medioambiental, ¿no? Prueba de ello que tenemos el reporte son parecidos entre sí, pero muy diferentes de obtenidos paralíticos. Entonces, acá tenemos importantes datos para el desarrollo embrionario y la comparación, ¿no? Y sobre todo el punto de vista evolutivo. Bueno, acá, como alcance, ¿no? Los huevos de una sola hembra presentan el desarrollo sincrónico, es decir, todos los embriones están en determinado tallo o masa presentan en la misma etapa. Es algo, evidentemente, ventajoso que todo esté sincrónico. ¿No? Se reconocieron siete de las dos etapas de que está formando, ¿no? Pero recordemos que los mismos autores no encontraron todas las dos etapas descritas por Stevenson para Littles. Hay diferencias entre ellos, ¿no? El primero no van a aparecer y el cual es identificado es el ojo, ¿no? Importante, una evolución, ¿no? No vamos a meternos a hablar del desarrollo que sufre procesos de agrandamiento en diversas etapas, además, también se puede llegar a identificar el corazón, se ha salvado corazón, los latidos, justamente, no tenemos el video. Por último, las enfermedades como los pleópodos que se fue a observación máxima, traen la colosión y la etapa final del desarrollo. Entonces, evidentemente, observamos etapas de desarrollo muy interesantes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el mineral análogo es un buen organismo para estudiar el desarrollo embrionario y las etapas subyacentes a esto, ya que presenta un embrión que conforme avanza su desarrollo se vuelve traslucido una gran ventaja, ¿no? Permitiendo visualizar sus estructuras. Entonces, nosotros pues trabajamos con el iso de mar, trabajamos con otras especies comúnmente, ¿no? Ya tenemos otras especies y modelos que después se integrarán. La gente pensaba que nosotros veníamos ya incluidos en los juegos de la madre Eva, ¿cierto? Todo era un proceso únicamente de crecimiento. Pero fueron los experimentadores, los novistas, que observaron el desarrollo del embrion de Ares, vinieron a verificar que no solamente era crecimiento, sino también había etapas de transformación, aparición de nuevas estructuras. Y esto encaja muy bien dentro de ese esquema. En segundo lugar, esto hace agarrir acá algunos nombres, ya han hecho algunos nombres de personajes de hace 50 o algo más de años. Había un peruano que trabajaba en el Waisa que era Fernández Lancho, allá por la época de 50, 60. Y él trabajaba también con esta especie de los minús. Pero desapareció precozmente. De manera que nunca más supe que ocurrió con él, trabajaba y parece un instituto, no sé si era instituto en la época de patología de Waisa. De por decir, tiene algunos trabajos que de repente deben estar en los archivos. Finalmente, en diapositivas apareció el apellido de un amigo, que es un apellido muy raro, porque si no lo recuerdo bien, solo te quisiera preguntar si es un nombre de ficto, porque es Penchazare. ¿No? Y este Penchazare es un genetista humano. Yo ignoraba que estuviera ligado a este, me sorprendería mucho que fuera el mismo. De repente, no. En 2014, recién está actualizado el texto y casi está en la pie. No se va. Perdón. No, probablemente no. De repente, es el apellido es un homónimo. No, porque no tiene nada que ver con la citogenética. Ya no, usted lo conoció. no, no. Es un genetista. Genetista, no. No, no, Es otro genetista. es su hijo. Piensa, de repente. Bueno, muchas gracias. Nada lo dejó. Gracias por la introducción. Agradecemos los comentarios, la historia que nos hace el profesor Descayón y a usted también, profesor Fernando Retardo. Muchas gracias. A ustedes, María, muchas gracias. Un aplauso.